muy pero muy buenas chicos de mega android bienvenidos a este nuevo vídeo les habla Cesar Gallo y en este vídeo quiero hablarle de algo muy rápido y sencillo y es como ingresar a el grupo de ver a tester de whatsapp como muy bien saben algunos en la parte de abajo aparece que ya el grupo está lleno pero aún así uno puede agregarse de manera voluntaria vamos con el logo y comencemos con el vídeo listo chicos pues el truco es muy sencillo es simplemente ingresar aquí a esta página el cual es donde uno ingresa o sale del programa de ver a tester en ese momento como pueden ver ya yo soy un tester me acabé de agregar ya tengo la actualización es ver a así que puedo visualizar las cosas nuevas que en el momento están disponibles sólo para los ver a tester entonces ahora voy a mostrarles cómo hacerlo no estando en el grupo de ver a tester listo chicos como pueden ver ya estoy en otro teléfono pueden verificar acá que es whatsapp aún no está mire que es otra cuenta pueden verificar acá que whatsapp no está en modo ver a tester por ende nos vamos acá a donde les había comentado nos damos aquí donde dice convertirme en verificador o verificadora ya con ese simple paso nos vamos a convertir en verificador de whatsapp en el momento no nos va a salir de enseguida pero quería mostrarle acá que lo que les explicaba el programa ver a test no tiene el programa ver a test no tiene más vacantes no hay más vacantes para el programa ver a test por lo tanto con simplemente hacer esto ya ustedes podrán ingresar a descargar su aplicación a modo de ver a tester ahora cerramos acá y vamos a abrir nuevamente google play como pueden ver ya salimos como verificador de verdad de esta app tenemos nuestra actualización para instalar y aparecemos aquí como ver a tester con esa simple con esos simples pasos ustedes se pueden convertir en verificadores de whatsapp o probadores de la aplicación y sus últimas funciones si desean que hagamos un vídeo mostrando las funciones que se activan siendo lo verdad debe ser déjenos un like nuestro en el vídeo y ya saben esto es mega android